La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Pack, cerveza Mao 24 botellines de 25 centilitros por 10.99 euros la unidad. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad siempre al mejor precio. Inmadu. Diseñamos espacios para vivir. Proyectamos y fabricamos muebles a medida. Inspiración y detalles únicos para tu hogar. Muebles Inmadu. Nosotros ponemos los muebles. Tú eliges cómo vivirlos. Muebles Inmadu. Endurboló de la Sierra. Soria. Hoy vamos a hablar de los dolores de espalda. Pensamos que los dolores de espalda están fuera de nuestro alcance. La columna vertebral está sujeta por músculos y ligamentos. Una vez que fortalecemos esto, los dolores no van a aparecer. Y si ya los tenemos con el ejercicio físico, los vamos a evitar. Los dolores de espalda aparecen porque estamos mucho tiempo sentados y no hacemos ejercicio para los abdominales y para la espalda. Hoy en el programa que vamos a hacer, vamos a hacer tres ejercicios de tonificación para la espalda y tres ejercicios de estiramiento. El primer ejercicio que vamos a hacer, cogemos las mancuernas. El peso que vamos a usar va a ser un peso muy ligero, que nos permite hacer de 10 a 12 repeticiones. En esta posición nos inclinamos hacia adelante. La espalda siempre la vamos a mantener recta y las rodillas un poquito flexionadas. Desde esta posición vamos a tirar hacia nosotros con las mancuernas. Como ya hemos dicho, hacemos de 10 a 12 repeticiones. Una vez que hemos hecho este ejercicio, nos sentamos en el banco. Este ejercicio, si no tenemos banco, pues podemos hacerlo en el suelo perfectamente. Cogemos una mancuerna, estiramos brazos, rodillas subidas en el banco y que toda la espalda esté apoyada en el banco. En la parte baja de la espalda no puede haber espacio. En esta posición subimos y bajamos. La respiración siempre cuando bajamos cogemos aire por la nariz, expulsamos por la boca. Inhalamos, exhalamos. Igual vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones. Una vez que hemos hecho este ejercicio, nos sentamos en la espina del banco. Si disponemos del banco lo usamos. Si no, estos dos ejercicios se pueden hacer perfectamente en el suelo. Nos sujetamos, elevamos las piernas y hacemos de 25 a 30 repeticiones. La respiración siempre inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Si somos capaces de mantener el equilibrio, pues lo podemos hacer en esta otra posición. Una vez que hemos hecho tres ejercicios de tonificación, vamos a hacer tres ejercicios de estiramiento. Nos sentamos en el suelo y pasamos una pierna por encima de la rodilla y pasamos el brazo a cogernos el muslo. La mirada siempre la vamos a llevar en la dirección del pecho. En esta posición, como son estiramientos, vamos a aguantar de 25 a 30 segundos. Una vez que lo hemos hecho por un lado, cambiamos y lo hacemos por el otro. La respiración igual, siempre hay que llevarla. Hagamos estiramientos o tonificación. Una vez que hemos hecho este ejercicio, nos tumbamos boca arriba, nos cogemos las rodillas y las llevamos al pecho. En este ejercicio lo que sí es importante es que la barbilla esté pegada al pecho. ¿Para qué? Para que toda la columna esté recta y alineada. Igual, mantenemos de 25 a 30 segundos. Y cambiamos. Nos sentamos sobre los talones, estiramos brazos y apoyamos en el suelo la nariz y la frente. ¿Para qué? Para que toda la columna, como vemos, esté recta y alineada. Igual, mantenemos de 25 a 30 segundos. Bueno, pues con este ejercicio os hemos acabado el programa de hoy. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!